Todo lo que se ha comentado con respecto a la Fórmula 1, todos se burlaban, todos se reían y todos decían, eso no puede ser, es una realidad. Barranquilla es seria, aspirante para tener el circuito, el circuito del Caribe se ha denominado. Como todos saben, no solamente va a estar Barranquilla, sino va a beneficiar Santa Marta y Cartagena, eso va a ser una semana. Y además la Fórmula 1 tiene como objetivo nuevos espacios que ayudan a los países en el tema de la economía, en el tema de la salud y en el tema de la educación. Muchas obras que se van a hacer y el gobierno nacional, en cabeza de su presidente Gustavo Petro, ha manifestado que él no va a ser el berisario de Tancur que pasó en el año 86. Que fue en no, lo del mundial de fútbol, en no realizar el mundial de fútbol de ese año. Le va a apuntar, va a dar la base porque finalmente la nación ni el distrito van a colocar billete en relación con este tema de la Fórmula 1. La idea es que Barranquilla tenga por 5 años el circuito y todo está avalado, no solamente por la empresa privada, sino también por... Pero ¿por qué Barranquilla si en México duraron 10 años para tener un circuito y Barranquilla apenas duró uno? Es que Barranquilla tiene un as bajo la manga. Es que tiene un padrino. ¿El mismo de México? Y el padrino es Juan Pablo Montoya. Ah, ok. Montoya, pero también... El padrino de México fue Slim. Slim, pero Slim está también metido en esto de Barranquilla. Lo que pasa es que se le facilitan más las cosas a Barranquilla y además a la organización de la Fórmula 1, que tanto así que vino aquí el director, el presidente de la Fórmula 1, a analizar cómo es el tema aquí del terreno y del malecón y todas las garantías que le brindan en su momento. Es por lo que fue Juan Pablo Montoya en la Fórmula 1. Además, Montoya... Y su hijo. ...cuenta con el respaldo de unas empresas mexicanas. Y no solo eso, pero el hijo de Juan Pablo Montoya, por su... por lo poquito que ha mostrado todavía en su carrera, pinta muy bien. O sea, estamos hablando de que posiblemente el hijo de Montoya puede en unos cuantos años estar en la... ser uno de los conductores de Fórmula 1. Entonces, normalmente hay... Abriendo trecho. Abriendo trecho, pero normalmente para la Fórmula 1 es conveniente que el conductor tenga una carrera en el país de donde es, porque es muy fácil vender el espectáculo cuando hay un representante ahí. Ahora, dentro de las listas, Roche, porque Barranquilla aparece una lista de 35 ciudades que están en la mira de la Fórmula 1 para esta próxima temporada. Va a agregar una válida, porque son 25, va a ser 26. Sí, exacto. Entonces están mirando y para la gente que piensa que Barranquilla todavía que no lo asimila, todavía piensa que es descabellado. Mira las otras ciudades que están en la mira, Karina, como dice Roche, para promover la Fórmula 1 en países que están en desarrollo. Mira, escucha la lista de ciudades. Hanoi, Vietnam. Sí, Asia. Kialami, Sudáfrica. Posiblemente también están mirando a Hong Kong, que sí es una ciudad que tiene tremenda infraestructura y Corea del Sur. Pero si Kialami, Sudáfrica y Hanoi, Vietnam están en la mira de Fórmula 1, entonces tiene... ¿Por qué no Barranquilla? Además, el eslogan que se está manejando, que está manejando por lo menos el gobierno, no aparte del gobierno, sino lo que maneja la Fórmula 1. Dicen, no es una competencia, es un trabajo social, porque todo lo que genera en tener una variedad de Fórmula 1, en el trabajo social, en crear escuelas, en crear hospitales, el gran beneficiado va a ser... ¿La ciudad? La ciudad, que organizan. Y además la infraestructura que tienen que meterle mano. Obviamente, usted va a decir, pero ¿cómo es que es posible? Mira cómo están las calles. Obviamente, si se llega a dar, van a haber arreglos en estas vías. Y para la gente que también, Rocha, dice, ¿cómo podemos tener la Fórmula 1 cuando hay personas que todavía pasan hambre? Cuando hay, por ejemplo, un alto índice de informalidad en los trabajos que hay en esta ciudad. Y todas esas cosas son ciertas y hay que arreglarlas. Pero, lamentablemente, muchas veces la mejor excusa para una ciudad mejorarse son precisamente estos escenarios deportivos. La ciudad de Los Ángeles tiene dos problemas muy graves. La cantidad de desamparados y el tráfico por falta de transporte público. Estamos hablando de una ciudad del primer mundo. La ciudad número dos en los Estados Unidos con tu población. Y tú sabes cuál ha sido la excusa para ellos finalmente arreglar estos problemas. Los Juegos Olímpicos y también el Mundial. Entonces, si a Los Ángeles le toca usar el evento deportivo para mejorarse, imagínate una ciudad como Los Ángeles, a lo mejor lo mismo va a pasar con Barranquilla. Porque, siendo optimista, uno pensaría... Mientras no se siga gastando la plata en publicidad que se está gastando... Bueno, eso es exacto. Y además, no se va a necesitar gastar tanta plata con la Fórmula 1. Uno pensaría, y uno también pensaría, siendo optimista, que precisamente Barranquilla va a hacer exactamente eso. Se va a mejorar para prepararse para ese evento deportivo. Vamos a esperar que se desarrolle el proyecto. Por lo menos ya hay un paso con el gobierno, porque ya está en el plan de desarrollo que tiene que presentar el tema del presupuesto de los Juegos Panamericanos, porque anteriormente no estaba. Sí, así es. Y por lo menos habla con el tema de la Fórmula 1, porque ya se dieron cuenta. Oye, esta gente en verdad va con todo. Y además, como tienen como padrino a Juan Pablo Montoya. Es que le preguntaron a Juan Pablo, ¿por qué no se hizo en Bogotá? El clima, el clima. No, lo que pasa es que Barranquilla es una ciudad puerto y tiene de ventaja otras subsedes, como son Santa Marta y Cartagena. Se puede hacer otro tipo de... Y el transporte de los vehículos. Eso creo que lo habías mencionado antes. Claro, imagínate. ¿Por qué? Por el río Bogotá no va a llegar. No llega, no llega. Y sobre todo que Marzocha acaba de dar una información sobre... No quiero ser el Belisario Betancur. No. Belisario Betancur dijo, vamos a tener esta plata para hacer hospitales. ¿Y dónde están los hospitales? Y eso lo atrae la Fórmula 1, además. Van a tener que construir infraestructura importante y eso a lo mejor nos queda. Así nos pasó con lo que construyeron, ¿verdad? Para los juegos anteriores y se ha quedado. Afortunadamente se han mantenido. Si no solo son palabras, si realmente esa es la intención y se va a ejecutar, me parece que la Fórmula 1 en Barranquilla no solo es un triunfo para esta ciudad, pero para todo el país.